La vida en la Tierra, la inteligencia se manifiesta en formas tan diversas como las especies que la poseen. Desde las profundidades del océano, hasta las cumbres de las montañas, desde las selvas tropicales, hasta las ciudades que construimos, la mente animal se revela en todo su esplendor. Este video es un viaje a través de la mente animal, una exploración de las inteligencias ocultas que comparten este planeta con nosotros. Es una invitación a mirar más allá de nuestra propia especie y descubrir la sabiduría que reside en cada criatura, grande o pequeña. Inteligencias del abismo. Los delfines. Desde la antigua Grecia, donde eran venerados como mensajeros de los dioses, hasta los modernos estudios científicos que buscan descifrar sus complejas vocalizaciones, los delfines han fascinado e intrigado a la humanidad. Con cerebros grandes en proporción a su tamaño corporal, estos mamíferos acuáticos poseen una capacidad cognitiva asombrosa. Pero, ¿cómo descubrimos la profundidad de su inteligencia? Fue en los años 60, con el pionero John Lilly, que comenzamos a vislumbrar la posibilidad de comunicarnos con ellos. Lilly, un hombre de ciencia y visión, abrió la puerta a un mundo donde los delfines no solo responden, sino que también entienden y quizás sienten. Los delfines se comunican con un lenguaje de silbidos y chirridos, un idioma que varía de una región a otra, creando dialectos submarinos que resuenan a través de las corrientes marinas. Estos sonidos, que pueden viajar kilómetros bajo el agua, son solo una parte de su rica vida social. Los chimpancés nos ofrecen un espejo en el que podemos contemplar los orígenes de nuestra propia conciencia. La historia de la inteligencia de los chimpancés se remonta a los albores de la observación científica. Fue Wolfgang Köhler, en los años 20, quien primero estudió su capacidad para resolver problemas y usar herramientas en un laboratorio. Sus experimentos revelaron una mente capaz de entender conceptos abstractos y aplicarlos de manera práctica. Una mente que no solo sobrevive, sino que también comprende y crea. Los chimpancés han demostrado una asombrosa habilidad para usar herramientas, una característica que alguna vez se pensó exclusiva de los humanos. En el Parque Nacional de Tai, Costa de Marfil, estos primates utilizan piedras para abrir nueces, mostrando una comprensión avanzada de las propiedades físicas y cómo pueden ser manipuladas para su beneficio. Pero su inteligencia va más allá del uso de herramientas. Los chimpancés poseen una compleja estructura social y una capacidad para la comunicación que incluye el uso de señas y una variedad de vocalizaciones. En cautiverio, han aprendido a comunicarse con los humanos utilizando lenguaje de señas y símbolos. Un testimonio de su capacidad para entender y participar en nuestro mundo. Compañeros genios. Los perros. Los perros, o Canis lupus familiaris, es una narrativa de evolución y adaptación. Desde los primeros carnívoros que vagaban por la Tierra hace 50 millones de años, hasta los fieles amigos que hoy conocemos, los perros han recorrido un largo camino. Su origen se entrelaza con el de los lobos, compartiendo un ancestro común que se bifurcó en dos caminos evolutivos distintos. La relación entre humanos y perros se remonta a unos 15.000 años atrás, cuando la domesticación comenzó a forjar lazos únicos de comprensión y comunicación. Estos lazos han permitido que los perros desarrollen habilidades excepcionales para entender nuestras señales y emociones, convirtiéndose en un espejo de nuestra propia naturaleza. Los perros nos entienden de maneras que a menudo nos dejan sin palabras. Su capacidad para interpretar nuestro lenguaje, nuestras emociones y hasta nuestras intenciones es el resultado de milenios de convivencia y cooperación. Son capaces de sentir y expresar emociones complejas y su conciencia se refleja en cada mirada atenta y cada gesto de fidelidad. Gigantes de la sabiduría, los elefantes La historia de estos colosos pensantes se remonta a 60 millones de años atrás, cuando sus antepasados, pequeños y regordetes, vagaban por los bosques africanos. A través de eones de evolución, estos seres se transformaron en los gigantes que hoy conocemos, desarrollando no solo su tamaño físico, sino también su complejidad cerebral. Fue Aristóteles, el filósofo griego, quien primero reconoció la inteligencia de los elefantes, admirando su mente e ingenio. Y no es para menos, pues los elefantes exhiben comportamientos que reflejan una profunda conciencia de sí mismos, como el reconocimiento en el espejo y una capacidad para el luto psicológico que nos conmueve. Poseen una sociedad matriarcal, liderada por hembras experimentadas que transmiten conocimientos generacionales, como rutas migratorias y fuentes de agua. Su comunicación es rica y variada, con vocalizaciones que pueden viajar kilómetros a través de la vasta tierra. La llamada salvaje, el lobo gris. Los lobos grises son los depredadores más grandes que han resistido la extinción del final de la última edad de hielo hace unos 11.700 años. Hoy pueden encontrarse en el bosque boreal y la tundra del Yukon, en Canadá, donde el alce y el caribú son sus principales presas. Pero, ¿cómo lograron estos seres sobrevivir donde otros gigantes como los mamuts lanudos y los tigres dientes de sable perecieron? Un estudio del Museo Canadiense de la Naturaleza sugiere que la clave de su supervivencia fue la versatilidad de su dieta y su capacidad para adaptarse a las presas disponibles durante miles de años. El lobo gris no solo es un cazador formidable, sino también un ser social con una estructura de manada compleja y sofisticada. Su comunicación incluye vocalizaciones profundas y miradas que transmiten mensajes claros dentro de su grupo. Son criaturas que enseñan, aprenden y colaboran, mostrando una inteligencia que va más allá del instinto. La inteligencia silenciosa. Los gorilas. La historia de los gorilas y su inteligencia es una que se ha ido descubriendo poco a poco con cada interacción y estudio que revela más sobre su compleja existencia. Fue Coco, un gorila nacido en el Zoológico de San Francisco en 1971, quien revolucionó nuestra comprensión sobre la comunicación entre animales. Coco aprendió la lengua de signos estadounidense y desarrolló un vocabulario activo de más de mil signos, mostrando al mundo la capacidad lingüística y emocional de estos seres. Los gorilas, con su habilidad para crear palabras nuevas y expresar conceptos abstractos, nos han enseñado que su mundo es rico en pensamientos y emociones. Cuando Coco adoptó a un gatito sin cola y lo llamó All Ball, nos mostró su capacidad para rimar sonidos y su profunda comprensión de la pérdida cuando el gato murió. Pero la inteligencia de los gorilas no se limita a la comunicación. En la espesura de la selva, los gorilas utilizan herramientas para acceder a alimentos y demuestran una compleja estructura social que rige sus interacciones. Son seres que enseñan, aprenden y colaboran, evidenciando una inteligencia social que es esencial para su supervivencia. Pequeños genios Los ratones Los ratones se despliega en los rincones ocultos de nuestras ciudades y campos. A pesar de su mala reputación, los ratones han demostrado ser extremadamente inteligentes, con una curiosidad innata y una memoria excepcional. Son aprendices destacados que entienden conceptos complejos y una vez que aprenden algo, es poco probable que lo olviden. Los ratones comparten con nosotros más similitudes que diferencias, incluyendo enfermedades y una fisiología similar. Los neurocientíficos han descubierto que los cerebros de los ratones son muy parecidos a los nuestros, especialmente en la corteza sensomotora, donde las ratas incluso superan al cerebro humano en la gestión de información somatosensorial. En el laboratorio, los ratones han sido entrenados para realizar tareas complejas, como presionar botones para obtener comida y encender o apagar luces sin recompensa, simplemente porque disfrutan del cambio. Este comportamiento demuestra su capacidad para ejercer control sobre su entorno y su deseo de explorar y manipular. Imperios invisibles Las hormigas La inteligencia de las hormigas se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando naturalistas como Ludwig Buechner y George Romanes, inspirados por la teoría de la evolución de Darwin, comenzaron a compilar observaciones sobre su comportamiento. Fue una época de descubrimientos mirmecológicos, donde se abrió la puerta a la diversidad biológica y al estudio del comportamiento animal desde una perspectiva evolutiva. Las hormigas han demostrado una capacidad de razonamiento que va más allá del instinto. Utilizan granos de tierra para absorber miel diluida y luego transportarla a miel pura, mostrando una habilidad para manipular su entorno de manera ingeniosa. Esta conducta es un claro indicio de su capacidad para resolver problemas y adaptarse a desafíos complejos. ¡Gracias!